Es inevitable. Mi naturaleza humana me exige respuestas. Quiere conocer qué harás, quién serás, en qué tipo de persona te habrás convertido en los próximos años. Dicen que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo, porque lo que está llamado a ocurrir siempre llega desde lejos. Por eso hoy me encargo de desarrollar lo que un día estuvo dentro de ti como posibilidad, como semilla. Pero hay cosas que me gustaría que nunca olvidaras, que siempre mantuvieras contigo. Quiero que te acuerdes de ti, de tu esencia, de los valores que te inculcaron, de tu formación y de tus luchas diarias para cruzar la línea de meta de cada uno de tus objetivos, de tus principios y de tu fe, de tus triunfos y tus derrotas, y tu viveza insaciable para volver a levantarte. No abandones tus aficiones, ni olvides de dónde vienes. Y sueña, aspira hacia lo más alto. Ten siempre en cuenta aquellos que te acompañaron durante la travesía en la que te adentraste para convertirte en la persona íntegra que anhelabas. Guarda en tu corazón sus consejos y todas las escenas compartidas junto a ellos. Y confía en mí, porque hoy soy el planteamiento de la historia de tu vida, una vida que será digna de recordar.